Música Vine a buscarte, yo no quiero pelear Solo quiero que sepas que ya de tu vida nada me interesa Ni siquiera tuviste ni la delicadeza Ni el valor de decirme que la nena sufre, que está muy enferma Ya no quiero escucharte, solo vine por ella No me asustan tus gritos porque te conozco, ya sé lo que piensas Que no soy un buen padre, que me he olvidado de ella Pero tú bien lo sabes que nunca dejaste que yo venga a verla Tú tienes que saber que por teléfono llamé Y a tu casa fui a avisar que la nena estaba mal Esa mujer que vos tenés, me dijo que no vaya más a molestar ¿Qué culpa tengo yo? Si esa cualquiera te cambió Ella sí puede gritar, ella sabe dominar Y ahora resulta que soy yo, la que no te deja ver A nuestra hija Tú tienes que saber que por teléfono llamé Y a tu casa fui a avisar que la nena estaba mal Esa mujer que vos tenés, me dijo que no vaya más a molestar ¿Qué culpa tengo yo? Si esa cualquiera te cambió Ella sí puede gritar, ella sabe dominar Y ahora resulta que soy yo, la que no te deja ver A nuestra hija Un aplauso bien fuerte Aquí está la agrupación Alana, por supuesto Con Luis Romero y Sequel como invitado En este trabajo discográfico que por supuesto Estamos compartiendo juntos Vamos con saluditos, Rita Bueno, saludos para Gonzalito De parte de su fiel enamorada Carlota ¿Todavía no la invitó a salir a Carlota? Gonzalo es medio... A tomar un café, a comer algo Se me capó... Iba a decir trolo, pero va a quedar mal Aparte que vos sabés que yo... ¿Sabes la historia que me cuentan de usted Gonzalo? Estuve en San Nicolás Le mando un beso grande a toda la gente de San Nicolás No, así, no, este de... ¡Ostras ve! De Chaparrales No, saludos, le hemos cambiado Las historias que me enteró usted Que me quedé asombrado, Gonzalo No puede ser Nada te puede asombrar de mí, Fernando ¿Cómo? Nada te puede asombrar Ah, ya sé, ya sé Alguna dovia costa alguna historia Y mucha gente va a decir bueno Pero tenés, Gonzalo Muy bien, saludamos a Rosa Guevara Y a su hermano Ángel Que a su vez saluda a Manuel Rojas Un cariño grande para ellos Dale, ahorita Saludos para Héctor Aria De Recreo Sur Alias Mona Que cumplió años Seguimos con otro saludito más Si me permitís El gaucho barral de San Nicolás Saluda a nuestra querida Rita Bueno Vamos, pegate otro saludo, ahorita Saludo, un beso grande Saludos para Silvia Luna Jorgito Bocha y... ¿Qué dice acá? Yamila De Recreo Sur No entiendo bien qué dice Yanina Ahí está Bueno El aplauso para saludar a él ¿Y cómo te va? Bienvenida Es un placer Estar nuevamente en el programa Ah, placer es nuestro Estar nuevamente en tu programa Bueno, presentando ya Nuestro primer material Llamo a ilusión Y bueno, presentándolo Más a la audiencia Bueno Papá de artistas Que lo tienen en este compacto ¿No? Un grande como él Un grande como ese que él La verdad que sí Esa historia le cabe bien Yo una vez le había contado Una historia que él tuvo Hace muchos años Era a la 3 de la mañana Y seguíamos corriendo Hace muchos años de esto ¿Se acuerda de la color? Bueno, ayer era flaco Pero usted se acuerda Hace ese galán Y yo boludo al lado tuyo Bueno, ¿qué va a ser? Pero bueno Este... Hace muchos años de esto Hace, no sé, en el 80 y pico No estaba ni la gorda No había nada Pero bueno No, la verdad que es una historia muy buena Sí A mí me gusta Sí, sí, bueno Nos ponemos contentos de eso Bueno Yo quiero agradecerle a ustedes Por haber venido ¿Se está durmiendo un momento Que está bostezando? No, porque te vi bostezando Y usted estará durmiendo Bueno, pero bueno Agradecerle a todos ustedes El amigo Hernán Teglia Gracias también A la gente de Sentido Producciones Por seguir confiando en nuestro producto No, muchísimas gracias a vos Bueno Muy bien, Elin Gracias por estar El aplauso Para Agrupación Alana Dale, Rita Contamos otros saludos Bueno, vamos con otros saluditos